Una trágica noticia que se comparte este domingo desde Australia, ya que falleció la esposa de Ulises Dávila, la señora Lili Pacheco, quienes se casaron en 2018 y en 2020 se convirtieron en padres de un pequeño llamado Ulises. Fue el equipo MacArthur donde juega el mexicano quien difundió la impactante información, no se entristece saber que la esposa de Ulises Dávila, Lili, ha fallecido trágicamente esta noche. El club quiere expresar sus más sentidas condolencias a Ulises, su hijo y su familia en estos momentos difíciles. Publicó la cuenta oficial del club australiano en la que juega el mediocampista. La última publicación de Ulises Dávila fue una foto con su esposa recién el 16 de mayo en una gala de premios de MacArthur donde el surgidor de Chivas fue reconocido como el mejor jugador del equipo. Las condolencias para el jugador mexicano han llegado a través de las redes sociales desde que la Federación Australiana respondió al tuit del MacArthur FC con el mensaje, Lamentamos escuchar esto, nuestras condolencias para Ulises y su familia. Otros clubes también se sumaron al apoyo de Dávila, quien en 2019 emprendió la aventura Oceanía con el Wellington FC de Nueva Zelanda y en 2021 llegó al MacArthur FC donde marcó siete goles y puso tres asistencias en 23 partidos esta campaña. Hasta el momento no hay una causa oficial de la muerte de Lili Pacheco ante la sorpresa de la noticia y que la información difundida oficialmente hasta el momento es exclusiva del MacArthur, no hay mayores detalles de la lamentable noticia ni declaraciones de Ulises Dávila. Con cariño enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.